¿Qué pasa gente? Bienvenidos a otro video más de Pokémon Rojo Fuego y en el capítulo de hoy vamos a ir a por el último legendario, al último pájaro legendario, Articuno y para eso estamos en Ciudad Fucsia y vamos a ir hacia el sur, a la ruta 19 es una ruta acuática, así que vamos para allá Llevamos primero las donas de primero y esto va a ser fácil ¡Gracias! 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 Ya llegamos a las Islas Espuma y vamos a entrar a ella Vamos a ver, y tenemos que empujar estas piedras en los agujeros, usamos fuerza y vamos allá Ahí va una, venimos por aquí, aquí tenemos un antihielo, como que está llena la mochila Bueno, vamos a tirar nuestro repelente Y vamos a ver por aquí cae, igual le vamos a tirar esta piedra por acá Y vamos a bajar por aquí y vamos a empujarlo otra vez Sí, vale, volvemos a subir, luego vamos por esas escaleras y vamos a ver, subimos, dejamos Le damos este objeto un revivir, venimos por acá, tiramos esto, vale, venimos por acá y vamos a ver, tiramos esta piedra por acá Bien, regresamos, tiramos otro repelente, venimos para acá, subimos y ahora vamos a bajar con estas escaleras de aquí, venimos por aquí Y vamos a recoger este objeto, una perla grande, bueno, eso nos va a dar mucho dinero, aquí no hay nada, vamos a subir, vamos a recoger esto, es una piedra de agua, la mochila está llena, vamos a ver Vale, es una piedra de agua, volvemos por ahora acá, no por aquí no, vale, bajamos Y antes de bajar otra vez, vamos a venir por acá Tenemos que tirar ahí una piedra Vale, pero antes vamos a Vamos a tirar esta piedra Vamos a tirar otro repelente Vamos a tirar nuestro repelente Tiramos esta piedra Vamos a salir por aquí, aumentamos esta, bajamos esta, bajamos, empujamos, nos regresamos uno, aventamos, 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 empujamos aquí, empujamos, nos venimos por acá y subimos, vale, aquí nos falta una piedra, vamos a bajar, aquí tenemos un ultra ball, aquí no hay nada, está tapada la corriente por acá, está igual la corriente tranquila, podemos subir, empujamos esta piedra por ahí, de repente deja de hacer efecto, nos tiramos otro, venimos, nos tiramos, vale, ahora subimos por acá, y salimos por el otro lado, vaya, y salimos por aquí, joder. Joder. Nos venimos por acá, subimos por aquí, nos tiramos, y ya estamos. Y aquí está Artic 1, vamos a guardar, aquí llevamos de primero, yo creo que nos quedamos con Rana. Sí, y vamos para allá. Artic. Tenemos Artic 1, hacemos uno en Latruelo, balance, agilidad, y vamos a hacer un rayo, muy eficaz. Hacemos otro rayo, y se queda un PSI, y es hora de lanzar las ultra balles. Se escapa, no se puede mover, bien, lanzamos otra, una, se vuelve a escapar, va a hacer de una nueva agilidad, una nueva ultra ball, se vuelve a escapar, neblina, falla, otra ultra ball, uno, se vuelve a escapar, ojo, se escapa, uno, se vuelve a escapar, ya no se puede subir más la velocidad, se vuelve a escapar, nos hace rayo hielo, uy, nos congela, curamos vida, ultra ball, se escapa, se puede mover, curamos un poco más de vida, otra ultra ball, se escapa de nuevo, de nuevo hace neblina, nos curamos un poco, otra ultra ball, uno, se vuelve a escapar, no volvemos a curar, otra ultra ball, uno, se vuelve a escapar, una nueva ultra ball, uno, dos, y casi, nueva ultra ball, una, una, joder, un rayo hielo, y ya no lo aguantamos. Música 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 Y aquí estaría, aquí estaría el artículo 1, vamos a verlo, 2 y, 3 y, 4 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 y, 5 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 y, 6 y, 6 y, 6 y, 7 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 y, 8 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 y, 9 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 Bueno gente Esto sería por el capítulo de hoy Así terminamos los pájaros Legendarios Y ahora si podríamos continuar Hacia La liga Pokémon Pero eso será en el siguiente capítulo Espero que les haya gustado Dejen su like, suscríbanse Y como ya saben Se me cuidan Y nos vemos Hasta la próxima, bye bye Gracias